¿Qué tal amigos de Bray? Hola Ángela, hola Chumi, pues yo les cuento que me vine para el centro de Manizales para preguntarle a la gente si les gustaba El Vallenato ¿Qué te gusta de El Vallenato? No sé, Jorge Celedón ¿Pero si te gusta? Sí, algunas canciones, no todas, aunque me gustan más las canciones viejitas ¿Como cuáles? Como por ejemplo, Me Dije de Amor, qué sé yo ¿Esta nos pasó un poquito de... Ay no, 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 para cantar no soy nada buena Bueno, ¿qué te gusta de El Vallenato? Ay Dios mío ¿Pero te gusta El Vallenato? No, casi no, no, algunos, algunos ¿Cuáles? Sí, Jorge Celedón, yo creo ¿Cantarás un poquito? No, no me acuerdo de nada ¿Te gusta El Vallenato? Sí, me gusta ¿Qué te gusta? ¿Qué música? Jorge Celedón ¿Cuál más? Hay otro, pero no sé cuál es Dios mío No, no me gusta ¿Y sabes cantar? No, para nada Bueno, ¿le gusta El Vallenato? No, hermano ¿Y eso? No, 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 o sea, yo soy más bien como salsero Me gusta más la salsa Jorge Celedón Yo me... Nada de eso ¿Te gusta El Vallenato? Ay sí Bueno, ¿qué te gusta de él? ¿Qué te gusta de El Vallenato? Sí, chévere Las canciones, sí ¿Cuáles se gustan? De... 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 De Jorge Celedón De... Los Inquietos Ay ya De Los Gigantes Bueno, ¿qué tal la comida? Deliciosa, muy rica Qué bueno ¿Qué le gusta El Vallenato? Un poco ¿Qué le gusta de él? Del Vallenato ¿De cuál Vallenato? Los Inquietos Jorge Celedón, no sé No, pero la verdad De Artista sé poquito Pero sí me gusta mucho El Vallenato Sé poco de Artista, sí Bueno, ¿Le gusta El Vallenato? No ¿No le gusta? ¿Y eso? No me gusta, me gusta el Rock Bueno, ¿Te gusta El Vallenato? No ¿No te gusta nada? No ¿Qué género te gusta? Me gusta el Jazz ¿El Jazz? Sí Qué chévere Gracias ¿Y nada El Vallenato? No Bueno, ¿Le gusta El Vallenato? Normal Para nada Para nada ¿Qué música le gusta? La Salsa Pura Salsa Salseru Bueno, ¿Le gusta El Vallenato? Claro que sí ¿Qué le gusta El Vallenato? La letra y el ritmo para bailar Que tiene... Hay Vallenato romántico, Vallenato que es movido Entonces ¿Algún artista? Jorge Celedón Qué bien Bueno, ¿Le gusta El Vallenato? Sí, claro ¿Qué le gusta? Ay, no Sí, de todo un poquito Bueno, ¿Te gusta El Vallenato? Sí ¿Qué te gusta de este? Las canciones ¿Cuáles? Algunas Jorge Celedor Los inquietos No me... No, ¿Te gusta la perdonación? Es kuno Es kuno Suscríbete Solo Gracias por ver el video.